Que tu cuerpo es miyo, yo he formado miyo Porque tu cuerpo es miyo, yo he formado miyo, yo he formado miyo Porque tu eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que yo necesito Que tu cuerpo es miyo, yo he formado miyo, yo he formado miyo Porque tu eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas Porque tu cuerpo es miyo, porque yo soy lo que yo necesito Porque yo soy lo que yo necesito, porque yo soy lo que yo necesito Pero no te yo, pero no te yo necesito Y si lo que no pasa, no te lo necesitas Y si lo necesitas Y si lo necesitas En tus manos Tú sentí el estilo Y no lo consigas No piensas en mí Ni en nuestro Antes de adotarme Entonces nunca me amaste Nunca me amaste Y no te yo necesito Corazón No quiero escucharte No quiero escucharte No quiero escucharte Entonces nunca me amaste Nunca me amaste Nunca me amaste Corazón No quiero escucharte No quiero escucharte No quiero escucharte No quiero escucharte El peligro ya me realizaba, no me importaba como no cuentaba, y en un tristeo me preguntaba, ¿en quién te fue? Y si no me faltan, es decir yo, no despido, amarte, cuando te fallé, si tú lo miras, me pides, aquí te regalaba yo, entonces nunca me paraste, nunca me amaste, nunca me amaste. Quiero que me abro, decime un corazón, cuídalo, no vuelves a amar, que yo quiero escuchar, pero no, que me daba tu amor, entonces nunca me amaste, nunca me amaste, quíelo, no vuelves a amar, que yo quiero escuchar, pero no, que me daba tu amor, Guess what baby, en el encuentro duro es, diem tat 그�оки, y aquí, debe llorar, entonces nunca me amaste, nunca me amaste, pero no le daba tu amor, no muere, nunca me amaste, pero no vuelves a darme, y yo quiero escuchar, pero no, que me daba tu amor, No quiero nada, tu amor, entonces no canta más que tu me vas a dar a tu corazón. No quiero saber, me voy a escuchar. No quiero nada, tu amor, tu nunca me vas a dar a tu corazón. Oh, 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 baby, no sé de mí, te enamoraste, después que me probaste, te empezaron a llamarme y recomearte, yeah, de mí no te la toques, tu nunca me enamores, yo sé que hay gente a ti después de comerte, no va a jugar a mi, no te enamores, yo sé que hay gente a ti después de comerte, no va a jugar a mi, no te la toques, tu nunca me enamores, yo sé que hay gente a ti, no va a jugar a mi, no te la toques, tu nunca me enamores, yo sé que hay gente a ti, no te la toques, tu nunca me enamores, yo sé que hay gente a ti, no te la toques, tu nunca me enamores, yo sé que hay gente a ti, no te la toques, tu nunca me enamores, yo sé que hay gente a ti, no te la toques, tu nunca me enamores, yo sé que hay gente a ti, no te la toques, tu nunca me enamores, yo sé que hay gente a ti, no te la toques, tu nunca me enamores, yo sé que hay gente a ti, no te la toques, tu nunca me enamores, yo sé que hay gente a ti, no te la toques, tu nunca me enamores, yo sé que hay gente ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!